Ahí están los muchachos de banda real, que fueron detenidos anoche en las charcas, estaban tocando una fiesta, dicen ellos que terminaron a las 7 y media, a las 7 y 5, 7 y 30, pero que cuando salieron habían 5 móviles, fueron detenidos y fue por asunto de la distancia, dicen ellos. Están todos detenidos, miren al final a Guagua, están todos ahí, mirenlo bien, escúchame, están ahí todos, y vamos a esperar, tienen que hablar con el fiscal, que lo va a dar a la libertad y vamos a ver cuál va a ser la multa, lo que van a tener que pagar los muchachos de la banda real, les repito, que tienen una fiesta ayer privada en las charcas, a las 4 de la tarde comenzó y a las 7 y 5, ellos dicen que terminaron, o sea, a las 7 y 30, cuando salieron, pues ahí mismo fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional aquí en Santiago. La banda real. Vamos a esperar que va a tomar, que va a decir el fiscal de Santiago, o de los que están aquí, en el comando civil central. Vamos a esperar, vamos a esperar, miren por aquí, como están todos, mirenlo, miren, mi hermano, están todos aquí, pero vamos a esperar que va a suceder. Vamos a esperar, la carpeta de ese pin en el aire, hoy sábado, la carpeta, dando carpeta. Vamos a esperar, mirenlo, 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 mirenlo.